En los últimos meses, la Procuraduría General de la Nación ha condenado con destitución e inhabilidad por violencia sexual a 191 funcionarios de entornos educativos y se encuentran en curso otros 237 procesos disciplinarios. Continuamos trabajando por colegios libres de cualquier tipo de violencia. Hace unos días, visitamos de manera simultánea 181 establecimientos públicos del país. ¿Qué encontramos? Encontramos 698 casos de acoso escolar y bullying. Encontramos 171 hechos de ciberacoso. Encontramos 179 casos de violencia sexual. En la mayoría, las agresiones se presentaron entre compañeros y compañeras. También encontramos a docentes como presuntos agresores. Además, el 15% de los colegios no tenían protocolos de atención. Con la información recogida, he ordenado que se inicien las actuaciones disciplinarias a que haya lugar. He ordenado constituir las agencias especiales en los procesos penales y además, restablecer los derechos de las víctimas en los casos en que el presunto agresor sea un docente. En un mundo que gira tan rápido, no podemos olvidar la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes. Para nosotros, en la Procuraduría, ellas y ellos son más que una prioridad. Son el corazón de nuestra misionalidad.